Hola amigos de Youtube, en el vídeo de hoy, ¿qué van a hacer? Bueno, pues van a hacer uno de los personajes de Fall Guys En el vídeo anterior hicimos uno de la Among Us Y en este caso vamos a hacer uno de los personajes de Fall Guys Dicho todo esto, como ya sabéis, al principio de los vídeos mando saludos Y en este caso vamos a mandar saludos a Jesús Alejandro Bielma García También vamos a mandar saludos a El Güero1905 También vamos a mandar saludos a Sandra Orozco Y por último vamos a mandar saludos a AnxGoGamer Ya sabéis, si queréis que os mande saludos Dejadmelo abajo en los comentarios Dicho todo esto, vamos a ver Qué colores vamos a utilizar para hacer al personaje de Fall Guys Y cómo vamos a hacerlo Así que, ¡vamos allá! Bueno, y para este dibujo ¿Qué colores vamos a utilizar? Pues yo voy a utilizar el rosa El blanco y el negro Vosotros depende de cómo hagáis vuestro personaje Pero básicamente el color básico para hacer el contorno va a ser el negro Luego ya lo demás lo podéis pintar del color que queráis Yo en este caso voy a utilizar el rosa para el traje y el blanco para la cara ¿Vale? Esto ya cada uno puede hacerlo del color que queráis No olvidéis que si queréis pasarme vuestros diseños de vuestro personaje de Fall Guys Tenéis mis redes sociales abajo en la descripción donde me podéis compartir vuestros dibujos Si veo que me mandáis muchos Pues igual hago algún vídeo recopilando todos vuestros personajes de Fall Guys que me habéis mandado Pero bueno, dicho todo esto Vamos a hacer el personaje de Fall Guys Así que vamos a coger el rotulador de las X Ya sabéis que estas X que hagamos ahora Luego las repasaremos de negro Así que ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! y ahora ya habríamos terminado de pintar el contorno, en esta ocasión como todo el dibujo es del mismo color lo que vamos a hacer va a ser al revés ahora vamos a pintar el contorno y luego pintaremos todo el dibujo y 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 con el retular negro ahora cogemos el color que queramos y en este caso voy a usar el rosa y vamos a pintar lo que viene siendo todo el cuerpo y 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 con esto ya tendríamos a nuestro personaje de fall guys espero que os haya gustado un montón chicos ya sabéis si queréis más dibujos dejadme la abajo en comentarios y cualquier cosa no olvidéis que tenéis mis redes sociales abajo en la descripción y si os ha gustado un montón el vídeo no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros para no perderos todos los vídeos que se vienen un saludo chicos y hasta la próxima adiós y y y y